¡Suscríbete al canal! Jessica Jones, Luke Cage y ahora con Iron Fist forman lo que va a ser la nueva serie Los Defensores, la serie que todo el mundo lleva esperando. Empezamos, por supuesto, en el Himalaya. La historia de Danny Rand, un chaval que hace 15 años se estrelló con su padre y con su madre en el Himalaya y se le dio por muerto. Pero, 15 años después, volvió a Nueva York para volver a hablar con sus antiguos amigos para recuperar el negocio familiar. Bueno, las cosas no siempre son fáciles. Los hijos del hermano de su padre no le creen. El tiempo ha pasado y el chico está bastante desubicado. Danny Rand, durante esos 15 años, ha estado oculto en la ciudad mágica de Marvel, llamada Kun Lun, llena de monjes Shaolin. Shaolin, bueno, le ha enseñado el poder del puño de hierro, que es su poder, por decirlo así, en los cómics viene a ser su poder mágico. Pero, que además de ser un maestro de actas marciales, pues bueno, tiene el poder de... Igual que Luke Cage era irrompible, pues él es capaz de romperlo todo. O sea, quedan por eso los dos personajes en los cómics siempre sinergizan muy bien. Al igual que todas las series Marvel, Marvel y Netflix, la verdad es que Iron Fist va con un ritmo despacito. Va a un ritmo calmado. Cierto que hasta prácticamente el cuarto episodio no se pone un poco en vereda y no remonta. Los tres primeros episodios son más de introducción, de plantear a un personaje, plantear en las tramas... Y resultan un poco tediosos, cuesta un poco cogerles el ritmo. Por eso hay mucha gente que a día de hoy la ha tratado un poco negativamente en ese aspecto. Iron Fist, bueno, como se... No puede ser de otra manera, es una serie sobre artes marciales. Aunque es cierto que el enfoque que le da Netflix es un enfoque mucho más de negocio, de toda la historia empresarial de Danny Rand, de las empresas Rand y demás, dejando un tanto de lado lo que son las artes marciales, lo que son las joyas. Y bueno, es una pena porque todo el mundo venía esperando Iron Fist que fuese una serie muchísimo más dinámica que el resto de series Marvel y Netflix, ya que se ha notado con el paso de los tiempos que están perdiendo un poco de ritmo, ya que Daredevil, aunque sea la mejor serie de superhéroes a día de hoy, las siguientes, Jessica Jones y Luke Cage, han perdido mucho follo, centrándose únicamente en un aspecto puntual de todo el universo, el universo de cómics. La verdad es que al menos Puño de Hierro te deja con ganas de ponerte a aprender artes marciales o ponerte a hacer Kung Fu por ahí. A día de hoy solo he podido ver los seis primeros capítulos y es cierto que me esperaba mucha más acción, me esperaba más artes marciales porque incluso en las pocas escenas que hay de acción es bastante tosco, no es el nivel de brutalidad que hay en Daredevil o en Luke Cage, pero esperaba algo de más soltura, algo más, pues, artes marciales. Aún así, ya a medida que avanza la temporada y se van presentando los villanos de la temporada, pues la cosa se va animando ya. El villano principal, al menos hasta el sexto capítulo, ya es un villano que lo dejan caer en la segunda temporada de Daredevil, que es una de las organizaciones más complejas que hay en Marvel y puede ser muy interesante la elección obvia de villano para Iron Fist y esperemos que se desarrolle bien, consigan enlazarlo bien con el resto de series, ya que, por ejemplo, Luke Cage apenas toca el resto de series Marvel, a pesar de que nace casi como el spin-off de Jessica Jones, Iron Fist debería enlazarse mucho más tanto con Luke Cage como con Daredevil y esperemos que al final dejen un final muy por lo alto para que todo el mundo esté comiéndose literalmente las uñas para ver los defensores. A ver, la serie tiene ciertos fallos. Por ejemplo, uno de los fallos más raros es la propia elección del casting. No por Finn Jones en el papel de Danny Rand, que queda muy bien con esos grisitos, esas barbas, sino un poco por el resto, porque, por ejemplo, el personaje del padre de Danny y su compañero de negocios son muy raros porque los padres de Danny Rand son morenos, morenos, morenos y él es rubio como un angelote. Y, en cambio, el compañero del padre es rubio, rubio, bueno, peli rojo, y sus hijos son morenos, morenos. O sea, no queda muy bien y, además, tanto el socio del padre, Danny Rand, como su hijo parecen prácticamente de la misma edad, ya que al padre le visten muy juvenil y, en cambio, al hijo le visten trajeado con el pelo en gomino para atrás y parecen que son prácticamente hermanos. Entonces, eso queda bastante extraño. Por otro lado, y es que voy a seguir incidiendo en esto, es una serie de artes marciales, tiene que ser la parte más loca. O sea, Danny Rand, o sea, Puño de Hierro nació como, pues, de las series, de las películas de artes marciales de los 70. Nació con Bruce Lee, con todo ese tipo de cine, y tiene que ser una serie de artes marciales. Tiene que ser una serie muy loca, prácticamente un tigre dragón en mitad de Nueva York, y, en cambio, las coreografías dejan bastante que desear en ese aspecto. Y es una pena, porque tampoco, ni siquiera estos personajes que hay en la serie que también hace artes marciales lo demuestran de una manera muy espectacular. Y, por otro lado, también Puño de Hierro tiene que ser una serie muy mística. Tiene que ser prácticamente el doctor extraño de la televisión, porque Puño de Hierro es tan artista marcial como maestro místico budista raro de los cómics. En cambio, aquí eso no se ve. Aquí Danny Rand es un tipo que va descolocado, va como un vagabundo a la mitad del tiempo que no sabe dónde está, y se queda un poco a medio gas. Así que, bueno, la serie se estrena el día 17 de marzo. Ya sabéis, Netflix saca toda la serie de golpe para que hagamos un maratón, pasemos un fin de semana pegados a la televisión, y esperamos que así sea. Esperamos que a la gente le guste, que aguantad un poco los primeros capítulos, que luego va cogiendo ritmo, y luego ya nos decís. A nosotros, desde luego, que lo veremos. Lo veremos rápido, a ver, y os contamos. Así que, bueno, os dejamos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!